San Salvador, la jungla de asfalto, una capital caótica llena de carros y trabazones todos los días. Así como en muchas ciudades del mundo, movilizarte por todas las calles de esta ciudad a veces resulta tedioso, aburrido y desesperante. Nuestra amiga rosada Pink Feidy trata de desconectarse en su auto desde esta realidad, para llegar siempre con un buen ánimo a su destino. Por eso, ella te recomienda que en una trabazón, tú... No, necesita que estar en un lugar caro para hacerte las uñas, puedes hacértelas en tu carro, divertido y rápido. La gracia es la primera vez que díos lejos de este parque, como la espada de la broma con la rueda con la rueda con su destino. Esa es la primera vez que este caer en un lugar caro para que, en un lugar de que formate calor, que te ha ayudarte a tener un lugar caro, sin lugar maraville, Por eso, ella te ha dicho que si te ha hecho el gato, no te intenta que puedas poner, pero no te acerirte de esta Vision Constitucional, que te acerirte la عدad, que lo dure, que te acerirte la zona de la rueda con un lugar, en un lugar, estén un lugar caro y, porque te acerirte la rutina, entre la rueda con la rueda. Gracias por ver el video.